Es un hecho que el próximo 24 de agosto el transporte colectivo podrá reiniciar labores. Sin embargo, hasta la fecha no hay una ley que ampare el pago de los 200 dólares para microbuses y 400 dólares para autobuses del sistema de transporte a nivel nacional, en calidad de subsidio de la tarifa. Este martes 18 de agosto, autoridades de ministerios de salud y obras públicas acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de una nueva normativa. Lo que queremos es condicionar la compensación económica para que se mejore la calidad de cada una de las unidades. Esto no implica que estrictamente se van a cambiar todas las unidades de transporte colectivo y todas van a ser nuevas, sino que al menos las unidades que estén circulando estén en óptimas condiciones. La propuesta incluye algunas condiciones para el sector de transporte. La principal es la colocación de GPS en cada una de las unidades. Aquí se están pidiendo diferentes cosas, entre ellas todas las revisiones técnicas vehiculares, GPS en las unidades y también las medidas sanitarias que son de estricto cumplimiento y que queremos garantizar tener esa ley que es sumamente necesaria para garantizar esto. Para los transportistas lo importante en este debate es analizar profundamente los cambios a realizarse y no afectar tanto a los empresarios como a los mismos usuarios de transporte. Debemos de llegar a un acuerdo y poder hacerlo de la mejor manera para que todos trabajemos en conjunto y podamos salir adelante. Una buena idea sería que tuviéramos una tarifa técnica en la cual podríamos cobrar lo que en realidad fuera justo. La ley transitoria para la estabilización de las tarifas del transporte colectivo venció el pasado 30 de junio, la cual incluía el impuesto de 10 centavos sobre cada galón de gasolina consumida para su financiamiento. La propuesta del gobierno es similar, pero con las variantes del control de las unidades. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.